Diferentes sectores de Barranca Bermeja festejaron que se haya aprobado el proyecto de acuerdo 013, ya que obras están incluidas dentro de sus comunidades y beneficiarán a las mismas. El rector del Instituto Técnico Superior Industrial, Ariel González, habló de lo significativo que será para su institución. Significa un avance en mejorar la calidad educativa. Nosotros hoy tenemos una deserción muy alta de estudiantes que, dado sus condiciones económicas, no pueden cumplir con las metas académicas. Créanme que estamos muy felices y agradecemos al Honorable Consejo Distrital y al señor alcalde por este avance tan importante en cuanto tiene que ver con la alimentación de nuestros estudiantes. Con este proyecto, el corregimiento Ciénaga de Lopón podrá contar con un mejor nivel educativo, por eso celebran la decisión. Estamos muy contentos, de verdad orgullosos, porque siempre se había tenido al Ciénaga de Lopón en ese olvido y hoy le damos gracias a este distrito porque nos ha tenido en cuenta y contentos de verdad y agradecidos con este alcalde que tenemos. A ver, nosotros el sueño que tenemos en Senegalupón, que siempre habíamos anhelado, es un megacolegio con vista a la Ciénaga. Es un hecho, es una realidad, gracias a nuestro alcalde, gracias a esos concejales que nos dieron su voto de apoyo y a una comunidad de Barranca Bermeja. La comunidad del barrio Buenavista se vería beneficiada con la intervención de la vía principal, ya que por años se ha estado en mal estado y con estos recursos podrá ser adecuada para una mejor transitabilidad. Hoy estamos muy contentos con la aprobación de este proyecto, el 013, porque por fin vamos a tener la obra de la calle 60 de nuestro barrio, la cual estaba intransitable, entonces con este acuerdo se va a poder arreglar esa vía. Eso ha sido desde hace muchos años, todas las juntas anteriores han estado sobre ese proyecto, hubo un proyecto que va hasta la mitad, no se terminó, ahí quedó, entonces esperamos que con este acuerdo por fin nos hagan el arreglo de esa vía. Los beneficiarios con la destinación de estos recursos adquiridos por la administración distrital podrán contar con la solución de sus problemáticas y tener mejor calidad de vida.